Hoy vengo con un primer millón que pidieron los rayitos y las rayitas por las redes sociales y me refiero al primer millón del señor Alice Cooper y ustedes dirán, ¿cómo señor Alice Cooper? porque Alice es nombre de mujer Alicia Cobre Alicia Cobre ¿Sufrió la transformación? No, no soy ninguna transformación es el nombre que adoptó un muchacho llamado Vincent Fournier Ah, hizo bien, hizo bien Vicente Fournier Les cuento que Alice Cooper es el padrino del denominado shock rock Les gustó tanto la sensación de estar en el escenario que dijeron, ¿por qué no aprendemos a tocar y armamos una bandita? Entonces, al día siguiente se compraron instrumentos medio baratija en tiendas de empeño y comenzaron a estudiar guitarra, bajo todos los miembros del equipo de Cross Country su primer nombre que adoptaron se ponen como nombre de Spiders Y podés creer que los contrata para su sello independiente el señor Frank Zappa Para ese momento se habían cambiado el nombre de Spiders y se llamaban Nas que no sé qué quiere decir es N-A-Z-Z En ese momento, cuando se enteran de que había otra banda que se llamaba Nas Alice Cooper le pusieron a la banda Y se inspiró el muchacho Vincent para su personaje escénico en tres películas una donde trabajaba Bette Davis que se pasaba llorando y se le corría todo el rímel entonces dijo, voy por este lado Había una película muy conocida llamada Barbarella que es una película de ciencia ficción de los 60 donde la mujer en esa época de Keith Richards Anita Pallenberg tenía un personaje que se vestía de una manera muy extravagante entonces le copió a ella el vestuario y la tercera piecita de este rompecabezas era la señorita Emma Peele de Los Vengadores que también tomaron aspectos de ella para formar la personalidad escénica de Vincent que a ese momento se pasó a llamar Alice Cooper en el 70 lanzan Easy Action su segundo disco y con ese sí vuelven a fracasar un besazo un besazo y con ese sí vuelve a lanzar su cuarto disco llamado Killer que continuó con el éxito de Love You To Death un poquito mejor le fue bueno en el verano de 1972 lanzaron el simple Skulls Out se acabó la escuela que entró derecho en el top 10 de USA de los Estados Unidos y fue directo al número 1 en Inglaterra y que ese álbum que salió después del simple que se llamó también Skulls Out llegó al número 2 en Estados Unidos y vendió más de un millón de copias que bien que bien no te puedo creer que bueno que tiene para decir de Alice Cooper que ese fue su primer millón no, no me sabe no me rema un chiste perazo tiene que decir que grande Alice Cooper adivinen que adivinó es el primer millón de Alice Cooper que grande Alice Cooper de Arriba de Arriba de Arriba maintain en el plazo aguilar de Arriba de Arriba